Jesucristo 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 Música Estaremos hoy llevando solamente tu palabra Música A lo último de la tierra, el evangelio de tu reino Música A lo último de la tierra, el evangelio de tu reino Música Hermanos míos, vamos llevando el evangelio de salvación Esta es la obra de Jesucristo, Él nos ha dado para cumplir Hermanos míos, vamos llevando el evangelio de salvación Esta es la obra de Jesucristo, Él nos ha dado para cumplir Música Hermanos míos, vamos llevando el evangelio de salvación Esta es la obra de Jesucristo, Él nos ha dado para cumplir Hermanos míos, vamos llevando el evangelio de salvación Esta es la obra de Jesucristo, Él nos ha dado para cumplir Música 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 Música